lento no soy varón de hambre no me voy a morir allá están vendiendo la cuchilla todos modos el día de dos dólares solo dos pesos ayer pasé comprando pasé comprando fruta dos dólares paterna cuánto es dos dólares el otro dos dólares solo de dos dólares no voy a sentar por allá porque aquí aquí hay música ella tiene musiquita ah pero si oye no molestes me va al helicóptero no voy a ganar nada bueno gracias es que solo el que no llora no mama ajá sí sí no pero la de los carros no importa por eso no me sale copier es un copier son derechos de autor los perros bienvenido como estamos buena noche buenos días Ana C más veloz que Flash pues sí es que no hombre no es justo que aguante desde las 3 de la mañana señora me ha acostado a las 12 a las 3 de la mañana ya en pie y venir manejando los ojos los siento trichilosos ahorita miren trichilosos Alma bienvenida como estamos buenos días Charlie como estamos Alma Ortega Rosa Minero buenos días como estamos niña Rosita bienvenidos ya les voy a mostrar como está el ambiente acá señores estamos ubicados ahorita en el puesto de Doña ¿cómo se llama usted? Erlinda niña Erlinda ¿cuánto tiempo tiene de estar vendiendo acá niña Erlinda? 5 años ¿en serio? y y las muchachas de aquí los muchachas que trabajan acá es que vienen a consumir acá del BMT y la policía ¿verdad? excelente Ana Fernández bienvenida ¿cómo estamos? el tata dice ¿cómo estamos don Rodolfo? bienvenido Agustina ¿cómo estamos? Sabino bienvenido Berenice y saludos ¿cómo estamos? Ana Patricia Cigarán bienvenida ¿cómo estamos? Mirna Luna bienvenida buenos días ¿cómo estamos? desde la bella ciudad morena Santa Ana señores saluditos a toda la linda gente que me sigue acá en el canal que son de acá de Santa Ana por cierto hoy señores hace poquito había una trabajadora por acá y pasó una personita por ahí Charly Guanacoyí Guanacoyí nosotros lo apoyamos nosotros seguimos qué lindo se siente señores sentirse querido por la gente eso es lo que me llega qué lindo usted ya me quiere madre ya me quiere ya me quiere señores también qué lindo qué lindo con su permiso me acabo de comprar una quesadilla y esta es de las de Santa Ana cabalito estamos exactamente aquí por donde Changallo ¿verdad? hacia allá va hacia la escuela Guatemala y de aquí vienen de la parte de la cuchilla donde sabemos estar a veces y ahí está la señora echando sus pupusitas mire qué rico señores aquí puede venir a buscar usted a a la doña cuando quiera comer pupusitas a buena mañana ella ya está aquí entre las 3 de la mañana ¿verdad? este y se va como a las 11 de la noche ¿no es así? no, no se va a las 11 señores ni vienen las 3 pero que está aquí está aquí Verónica dice saludos Charly bendiciones ¿cómo estamos? bienvenida Giselma Richardson bienvenida dice hola lindo día gracias Mirna Luna que tenga dice un buen día bendiciones dice Ana C ¿cómo estamos? bienvenidos piensen señores que vamos a hablar de un tema bastante importante por eso estoy haciendo este en vivo ahorita perdiendo el tiempo aquí está mal a la venta está llorando sí estoy llorando está mal a la venta señores busca trabajo sí y esto que estoy haciendo qué es bueno oye la cuchara mire señor aquí es el andeado mire pero es de cupala eso solo gelaba ya me dio hambre dice Charly ¿qué pasó? dice totalmente cerraron la plaza de verdad ya no permitieron ahorita los combos Antonio Hernández dice hola buenos días para todos dice los hermanos salvadoreños y la diáspora que Dios nos bendiga dice en este hermoso día don Charly feliz día gracias Antonio veránica rodríguez saludos sonia bienvenida sonia hernández bienvenido saludos el santaneco brother ¿cómo estamos? aquí estamos mira vos en el mero jantana vos en el mero jantana porque hay gente que dice jantana y no a dónde va usted a jantana jantana o si no es santana y se llama santa ana ¿sí o no? así es correctamente santos orante dice buenos días Charly saludos desde los ángeles saludos hasta los ángeles Dios los bendiga a toda la linda gente de los ángeles a toda la linda gente de Nueva York de Maryland de Virginia que nos visitan de verdad de Orlando de Oregon saluditos a todos Ana Lorena dice el santaneco desapareció dice Lorena Zuleima dice muy buenos días Dios los bendiga saluditos este café me lo dio para el tiempo para el tiempo que me voy a estar aquí dice muy buenos días Dios los bendiga Lorena Zuleima gracias quesadillita señores que delicia vamos a ir a caminar andamos al Barça aquí con nosotros señores hoy madrugó el Barça también Alma Ortega buenos días saluditos dice Carolina buenos días Charly rezando para que los combos y bailarines vuelvan bendiciones gracias Carolina miren yo soy franco yo porque no me quiero ir a a Zampara de Alcaldía a ver si puedo hablar con el señor alcalde pues dialogando se entienden las personas dialogando entonces lo que sí les voy a decir es esto miren y se lo voy a decir porque el día de ayer lo subieron y lastimosamente pasando iba yo en YouTube viendo los videos cuando me aparece y ahí donde yo no entiendo cómo es posible que hay personas que crean en ondas mentirosas y todo eso o sea como le dicen bofei feo como le dicen no que son hate o no sé la idea es que son falsos señor miren les voy a decir una cosa ese video que yo dije les voy a explicar cómo está Chester Ortiz cómo está brother bienvenido hasta Iowa brother gracias que onda Charlie dice pisto no tenemos pero mala vida no te das dice que te preocupes dice que te preocupas si sos el tata de los youtubers dice Ana Lorena no te metas dice en problemas no tranquilo yo estoy tranquilo miren otra camisita que me regalaron que me regalaron Dios mío padre eterno para que la vida fuera eterna bueno solo medio comentarles eso no lo voy a decir ni nombre ni nada pero en el rato que yo lo vi ya llevaba 14 mil vistas y es donde vengo yo y les digo pues puya que tremendo el señor es aprovecharse del mal ajeno hacen leña del árbol caído y no lo que dicen es la verdad solo el de verdad el que no quiere entender no entiende fíjense que en ese video hablaban de que a la niña Yajaira la habían expulsado de Sonsonate que yo tenga entendido Yajaira no ha ido a Sonsonate en ninguna ocasión segundo porque yo hablé de ese video yo hablé del video que subió don William y digo yo primero la ignorancia a veces nos mata René Rodríguez como estamos saludos desde Long Beach California ey ya puedo pronunciar Long Beach me llega como se escucha va Long Beach Long Beach no sé si lo pronuncio bien pero de igual manera entonces ey esa noticia fue hace como semana y media dos semanas y aún ahorita sacándolo como de última hora de estelar y ya les voy a decir cuál es el gran problema no para acá me estoy grabando no tenga pena ey ya tiene ratitos de estar aquí usted tiene ratitos ya de estar ahí si entonces se van hay una 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 plataforma que se llama X antes se llamaba Twitter en esa plataforma hay un montón de pajas señores de mentiras bueno hasta osadas no puede ver uno ahí así se lo digo o sea imagínense la calidad pero en final verdad vamos a las personas también y hay muchas páginas que solo le publican mentiras lo que ellos quieren publicar y el problema es que vienen gestos obviamente y se van y dicen son páginas creíbles y se van a leer un pedacito desbolado que ponen y nada que ver señora hay galla 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 bienvenida hola como estamos buenos días se me cayó dice la rica pero sigue adelante nunca explicó el 5 dice por qué participó en el baile dice con punteada dice el de la tracha y nunca se indignó porque allí él participa a la vez pasada les decía yo algo cuando el cual salía hablando cosas yo le dije humildad eso es lo que hace falta verdad humildad reconocer pero no yo soy el del error pero es otro tema estamos hablando de otro mira ahí viene la especial mira esa es buena loco es así es buena si ahí lleva aire acondicionado papá ahí no nos chicharramos de gran calor Jordan cómo estamos qué pexicola con la salva cola y Daniel Hernández cómo estamos buenos días don Charlie bendecido día gracias igual ok así le dicen dice doctor Dan Chayiz 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 creo que es espérenme espérenme permítame tantito estoy desayunando señor perdónenme esta que es ahí de Santana es buena bonito mira ese carro va vamos a hacer el envidioso mira qué chivo está ese carro lástima el margen que lo anda jajajajajaja si el envidioso sí qué bonito está el carro pero ese margen ni le luce andarlo jajajajajajajaja obviamente por la letra G tengo dos con esta letra G y tengo una que dice King, mañana me la voy a poner primeramente Dios y con otra gorra, porque me regalaron cuatro gorras y cuatro camisas de verdad, muchas gracias, muy agradecido yo cuando me regalan algo, de veras ay no, mira que chula de carro, lastimosa vamos a guardar para más tarde el almuerzo señores, hoy si vamos a ir a Puzunga a Puzunga carretera Metapán no sé, pero que cuesta como seis dólares del trazo, si me dijeron seis bolas si yo creo que es incluida la sopa Mari Martínez, bienvenida, Alma Liria, cómo estamos buenos días, René Rodríguez, Charly dice hoy a la una PM juega, dice Barcelona versus PSG hoy juega, a dónde a donde venden gallina sopa de gallina, ahí ya no hay cómo no va, ahí siempre ponen los partidos ahí podemos ir sí dice Alma Ortega, Charly, con todo respeto dice, a mí Rebe, dice, pero me gusta tu voz, dice, de locutor de galán, dice de música, como Barry West, ay gracias mi alma dice Eli Basile dice, está guapo Charly te queda bien, ay gracias de verdad, de verdad, muchas gracias ayer vine azul negro saludos Jordan tu callita lindo día, dice si es bonita Apuzunga, dice Ana, si ya conoce King, sí no como mucho, dice no como mucho, dice no se engorde, dice le ve bien, dice así mantenga sí, ahorita ya no comí solo de esos pedacitos Charly, ese árbol detrás de cuántos años debe de tener mínimo 200 oh, sí mi hermano este es el árbol de hule que le llaman teneme este es el árbol de hule que le llaman así le llaman es grandísimo señores, miren qué grueso es y hay tantas las motos que les han quitado a la gente por cierto por ahí quedó una de las mías la primerita que yo tuve ay, perdón lo que callamos los pobres dice Mariela no como no como mucho dice no se engorde dice Charly 200 hola Charly buenas Charly dice reportándome Fátima Romero bienvenida como estamos Simón Limón dice hoy juega el fútbol club Barcelona versus PSG el santaneco dice pero te echar dice un clavado del trampolín loco va yo no conozco yo cuando fui a Termos del Río me dijeron Charly vos sos hipertenso no creo que te tiré del tropogán más alto de Termos del Río amarrate Blumen María porque ahí voy y de ribete me tiro y el muy bruto que me estaba grabando saludos mono no me graba y no me tocó volverme a subir para que viera juez Luli yo a la de mi Ana Flores bienvenida ¿cómo estamos? Alba Tobar buenos días Charly ¿cómo estamos? Antonio dice perdón Don Charly organice dice una excursión con sus suscriptores de su canal hay lugares maravillosos donde ir claro que sí hay muy bonitos lugares Almita Lira bendiciones tocallita hermosa si te si te estuve viendo dice Tulay dice tiene una gorra King la camisa GC ya no se va a quitar el rojo Charly después del piropo dice en sí el color rojo pega bastante bien a mí me gusta ver las mujeres de rojo se mira muy bien el rojo pasión verdad amor fuego que más madrecita el rojo o sea el color rojo que o sea usted le gusta el color rojo le gusta ponerse color rojo un vestidito rojito así solo por dentro roja la sangre dice ya no se va dice a quitar el rojo Charly Miriam Sánchez buenos días Charly dice ya ve que Dios lo ama dice a eso le muestra más a los que le odian dice muy bien están bonitas las camisas le lucen Charly ya le voy a mostrar cómo me miro así me mandan así me andan ustedes señor sumí la panza espere para la foto para la foto no ahí estamos gordos estamos gordos pero es lo del gasto señor esto es lo del gasto lo demás es lo de menos dice Nelly niña Nelly como estamos buenos días bendiciones a todos niña Nelly gracias doctor Dan dice debería hacer una parodia de ir al parque simulando que ya están atacando los de la los de la plaza Juan y Sean bienvenida como estamos hasta Alemania saluditos Eduardo Maidana dice hola Charly saludos desde Argentina bendiciones brother como estamos hello hello my friend dice corazón corazón de melón bienvenida como estamos corazón púrpura Santaneco FMLN dice Jesiquita corazón saluditos el color rojo es para protección del mal ojo para que no no se le hagan mal de ojo a uno miren así es la neta se ve chinga 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 la camisita con la G voy pasando aquí vendiendo mira aquí ya empieza a hacer la trabajosita de nuevo aquí han dado vendiendo van a ver el video más tarde aquí han dado vendiendo señores aquí han dado vendiendo y Henry obviamente que allá me anda haciendo barra Henry ahí está con todos los poderes madrugó señores también lo desvelamos a Henry no le hemos pagado ni le empezamos pagar pero de igual manera señores si el cuac pudo porque yo no el cuac quien le hace cuac cuac quien le hace cuac listo barri cómo estamos no me estás dice el problema porque él te va a meter dice una demanda por chambroso y no te la vas a quitar dice guanaco más guapo cómo estamos dice hola buenos días Manuel Granado cómo estamos brother bienvenido ya me voy dice a ir creyendo a mí no me gusta el color rojo dice no tengo ni una ropa de ese color para mí no de tiguy ya puede irse a buscar una blusita más del mejor dice boxeador del mundo dice maidana ay salud elmerramírez cómo estamos brother bienvenido quiero comunicarme contigo dice cómo puedo hacer dice Manuel Granado claro que sí ahí está mi número de teléfono en un lado de internet ahí se lo voy a poner ahí se lo voy a poner don Manuel ahí está ahí está mi número el cual dice hizo una video pidiendo dice ray en un camión hasta los burdes yo cuando andaba bebiendo señores me vine desde San Martín hasta acá Santa Ana pidiendo ray en la noche en la noche a los traileros nada más salud a toda la gente que trabaja en los furgones de veras esa gente tiene que aguante para manejar hermano yo con dos horas ya me voy durmiendo creo que te relajó dice el polo el polo color dice rojo dice la red para que no te o queden dice la chica hola donde has ido Aida aquí andamos en Santa Ana José Pineiro bienvenido salud hasta Brasil mi hermano nombre se le dice abrigado abrigado hasta las flores compró rosada dice o blanca ponete una camisa color púrpura dice el color púrpura es de sabio dice e inteligente e inteligentes 11 horas diarias manejo los jueces compadre no palabra te digo que yo hoy que me venía en la mañana yo ya me venía durmiendo pero es la la falta de costumbre también porque yo en el bus siempre me he venido dormido salud desde Argentina Eva Gómez como estamos niña Eva obrigado como estamos Charlie bro como estamos Charlie bienvenido mi hermano hola de España Malina Spine ya se puso ya se fue la trabación de nuevo máximo Gómez como estamos brother hey miren haciéndole honor a la G de Gómez ven salud Charlie bendiciones dice sale todo mira dice y Otoniel está perdido si anda perdido Antonio anda perdido no le vas a contestar dice no Jonathan Morales ya no me dijeron soltalo Erika soltalo entonces yo soy entendido dice saludito Charlie que bonita camisa dice Igorra gracias Rodolfito dice aguante Argentina saludos desde Inglaterra Máximo Gómez gracias mi hermano hey aquí yo no entiendo como es que hay personas que dicen el Salvador vive una miseria y una pobreza y aquí he visto unos carros hasta Ferrari hay aquí hasta Ferrari o sea hay tercer mundista dicen con carros la gente chingones y ahí fue la señora miren no de veras aquí estamos en el puesto de la señora miren y en esa trabajación hemos andado vendiendo está duro esto soy franco pero no hay mal que por bien no venga por lo menos para la tomatada que saque me conformo las que si me han dado bastante son coritas señores por favor si piensan darme chichu hija por favor que sean coras porque de a 5 y de a 10 muchos bultos hacen y le dan baja a 1 oye vendimos algo ni un billete de a 5 ha caído 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 21 22 y uno quedando bueno 22 22 22 dólares eso hemos vendido 22 pesitos señores y apenas son las 10 van a ser las 10 van a ser entonces por lo menos ya lo de la gala lo tengo lo de la gala lo dejare lo dejaron cuidando dice el changarro pues la señora pupusa ahí viene viene madre a despacharlo iba yo pero como usted ya viene está bueno madrecita siéntese varón ahí mira ahí va yo bienvenido bienvenido anda limpiarle la mesa y yo como que si henry trabaja aquí anda limpiarle la mesa ah va a haber sopa bueno los vamos a llevar en vivo a vender vamos a dar una vuelta henry vale le voy a dar vuelta aquí a las camaritas para que nos lleve a vender ahorita vamos a ir a vender así se gana uno el dinero acá mire fácilmente venite venite ahorita vamos corriendo señores para lograr alcanzar ese bus de Chachuapa que ese lleva pisto hay que seguirlo ese bus lleva el dinero señores ese bus lleva el dinero y se fue ya no lo voy a seguir ya no ya no ese bus lleva el pisto señores ese dinerito que me hace falta en mi bolsa ahí va ese dinerito ahí va señores que lástima hombre para los que se preguntan que andamos haciendo aquí andamos correteando la chuleta no se deja agarrar no se deja agarrar no se deja agarrar señores esa chuleta está dura allá viene una vez a ver que onda con esa vez uff el gran musicón que trae ese vato ahí miren los albañiles echando el arte ahí con todos los poderes debes trabajar debes trabajar trabajos machos miren nosotros aquí trabajamos pero así humildemente verdad no nos estimamos las manitas tenemos manos de secretaria permiso gracias papito gracias papito que calor mi hermano allá afuera está perro si hombre hola madre hola buenos días buen día uy mamita buenas buen día buen día madre un excelente día para todos verdad damas y caballeros van a disculparme la voy a mire la molestia la incomodidad esa es mi intención en la palma en la palma de su mano permita pasarle a colocar lo que es un producto de marca un producto de calidad producto más que todo lo utiliza usted verdad no usted no señora señorita para enriquecer un poco más lo que es su bello rostro caballero eso que sea un producto para una dama no quiere decir que usted no lo puede dar claro que sí usted lo puede llevar mire para hacerle un bonito obsequio a esa persona especial como hombre siempre tenemos alguien especial a quien llevarle un bonito obsequio si o no que de vez en cuando se nos olvida llevarle un bonito detalle es una cosa pero siempre tenemos alguien especial mire puede ser su esposa su novia alguna amiga alguna hija alguna hermana la otra a la otra hermana verdad a quien usted guste a quien usted prefiera pero yo le estoy hablando de un producto de marca mire de un producto de calidad si lo tiene en la palma de su mano veamos lo que es la marca mire la marca abeja hoy me dijo una señora en el bus anterior me dice una señora mira pero esa marca no es americana me dijo yo le dije mire señor salgamos de la duda porque a mi me gusta de la sacarle de la duda a las personas todos tenemos un aparatito llamado celular métase a google y ahí don san google los dice mire los pone el lápiz de ojo de la marca IHBJ y le van a aparecer las variedades de artículos de belleza que le extiende lo que es la marca y sus precios y donde los pueda adquirir hay en google mire por ejemplo este es el que usted tiene en la palma de su mano ahorita el lápiz es suave es cremoso con una tan sola vez mire que usted se lo aplique le va a quedar del tono que es del lápiz no tiene necesidad mire como otro de estar va a pasar y pasar hasta duele la parte del ojito que se lo aplica le trae la fórmula waterproof que significa waterproof protección contra el agua quiere decir que usted puede sudar llorar mojarse el rostro si usted prefiere el lápiz no se le va a correr no se le va a derramar ya le encuentra a la venta claro en precio de catálogo le viene en esica y en level a 5.99 aquí es publicidad oferta cachadita como usted lo quiera ver un dólar me cancela hoy en día las primeras cinco personas que desean llevar el lápiz yo le voy a hacer obsequio de un segundo producto lo que es un bonito y un útil mire labial de la misma marca abeja los dos productos se va a llevar por el mismo dólar le gustó mire le interesó yo voy a pasar por cada uno de sus asientos de antemano yo le deseo un feliz día un feliz viaje bendiciones verdad para todas y todos que le vaya muy bien son dos productos los que se lleva de la marca de jaca producto americano gracias 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 mamita dice un dicho que cuando la cachada llega no hay dinero y cuando hay dinero no hay cachada verdad así es la vida mire mire en mi canal de youtube tenemos un dicho bastante célebre pistos no tenemos pero mala vida no nos damos verdad a veces no tenemos ni para comer mire pero ya nos vamos a comer a la pizza así es la vida verdad cada quien señores sabe como estira la cobija me lo va a huevear me lo va a huevear no huevear me lo quiere usted ya lo conozco ah si no no clarito clarito lo que dice es claro mire aquí le ando la muestra destápelo es bien enseñado pero destápelo es el mismo es el mismo ay pero si cabal para el de la ceja lo quiere usted verdad cabal pues si le da el tono yo se lo que le digo madrecito yo de ese llevo en más tonos mire abajo están los números de los tonos para que lo pueda checar ahí le llevo en 07 en 09 en 05 dependiendo del número así le viene el tono veamos vamos producto buenísimo madre yo lo ocupaba antes no es que sea Eva pero actor de teatro sí, entonces sí lo ocupaba y payasito también, me ha pintado vaya, gracias madrecita, yo te he hablado para donde vamos Dios mío que no estamos en San Miguel vaya, hoy sí me dieron paja para los tickets dijeron que yo te voy nos mintieron vamos a ir ahora a Pozunda vaya a las 12 nos vemos donde la chelita porque allá abajo tengo el carro estoy en dos patas, ya sabes sí, en vivo andamos sí, ¿no? ah, pero está en TikTok yo ando en YouTube si me dicen a mi hermano, buena onda ahí es el casino hermano ahí es el casino en ese casino va a haber gente loco que todo el día pasa ahí hermano, ahí que es aquí ve que pasa todo el día ahí le vendimos 5 pesitos al Bujes hey hermano ya rato estábamos allá tonteando es que yo no sé por qué no te pones las pilas vos Henry de vera aquí para ganar dinero hay que rebuscarse sale perro esto allá viene el otro qué lindo qué lindo señores Manuel Capel saluditos bienvenidos dice colibrí bendiciones saluditos hola Ana C ¿se escuchó o no se escuchó? y rica de la tomatada lo dejaron cuidando el pachangar pero pues sí no me da ratito no comentan vos solo 41 likes tengo dios mío es que está es que en algunas partes no han pagado todavía aquí no han pagado aquí aquí no han pagado pero Henry enténdeme está malo esto Henry si no entendiera no estuviera aquí sí algún día vamos a salir de pobre ha hecho leña ese ah sí puro huevo no hombre ya no se ve en los comentarios que raro será que ah el internet se debe tener porque comentarán de estar comentando sí pero bien raro ahorita voy a comprobarlo aquí si están comentando mira no sé por qué aquí estamos Charlie dice aquí está un comentario de Juana a usted la bienvenida niña Juanita de Londra cómo estamos debajo del matocho gracias hay muchos comentarios dago tiroloco Yesenia Fuentes bienvenida cómo estamos sí pero yo no sé por qué allá se cortó ya no ya no pasó ninguno pero aquí si ya lo estoy leyendo no sé trabón ni nada dice hablando otra vez un un qué salud Charlie acá estamos gracias 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 bueno vamos a caminar señores porque los panes ah panes Castro van a poner aquí hablando de panes Castro señores les voy a mencionar panes Castro son los panes más reconocidos acá en Santa Ana hay en varias partes en lugares estratégicos obviamente de Santa Ana por ejemplo en Ciudad Real también creo que está un panes Castro no sé si ya lo quitaron pero ahí había uno y este va a ser un nuevo local también de panes Castro si usted viene a Santa Ana venga y pruebe los panes Castro que son buenísimos no me van a pagar pero tal vez me regalen una torta Marisol bienvenida aquí seguimos gracias siempre gracias Juanita espérate que la parada de buses aquí adelante es loco con la gorra papi con la gorra sí ya vamos a llegar ahí en serio vende o es puro vacil este es mi trabajo con este mantenido a mi familia o he llevado lo necesario a mi hogar desde el 2000 finales del 2009 que empecé a vender en los buses a mi buenos días ¿cómo estamos? tengo para 15 años voy de andar vendiendo en los buses me conocen aquí en Santa Ana San Miguel San Salvador Ciudad Delgado La Troncal del Norte El Kilo 5 en Sonzonate Ufa he andado en todo El Salvador en Guatemala tengo amigos comerciantes vendedores ahí en Guatemala he ido a vender hasta México la primerita vez que conocí México a vender me fui señores cielito alivio bienvenida ¿cómo estamos? buenos días la primerita vez hasta allá me fui a vender la hay 60 buenos días Charly Guanacos Rojos ¿cómo estamos? gracias 5 pesitos le vendimos el bus ya con los 5 pesitos ya almorzamos los santanecos valemos la pena dice hola Guanaco dice gente saludo desde Los Ángeles California siempre miro tu video mi canal se llama los santanecos valemos la pena te felicito por lo que haces hey brother gracias mi hermano gracias de verdad de todo corazón por el apoyo ahí ya me voy a ir a suscribir yo a tu canal mi hermano aquí andamos mira en la bella ciudad morena yo viví aquí señores de acá eres la mamá de mis hijos aquí yo estudié en la ciudad de los niños en Santa Ana allá por el 2000 2002 creo por ahí así 2002 2003 por ahí así estuve aquí regáleme fruta muchachos a la Rivera bienvenida Enrique Sosa bienvenido hijo de puy este mango mira bueno usted que vale está muy caro bueno quiere nada sandía mire discúlpeme le voy a agarrar mejor el pepino déjame un pepino es que muy ácido el mango me va a fregar la gastritis cuánto vale un dólar sería y y trae la libretita para apuntarlo a uno espéreme muchachos no le molesta que le decora a no a usted le favorece las coritas para haber vuelto gracias oiga cuánto tiempo tiene de andar vendiendo fruta ya muchachos 22 añitos escuela ya tiene rato siempre aquí en esta zona en el Colón ah que bueno que bueno espero que lo termine pronto oiga vaya ay buenísimo 50 centavos señores está bueno este no es broma en los buses cuando vas para San Miguel un dólar mi hermano un dólar no es broma es más la otra semana vamos a ir a vender al oriente del país para comprobarles que allá en la fruta es más cara señores de veras es más cara ¿no? ¿no? ¿se sube? ¿a cómo? qué hueco vos no querés dice no querés nada dice para que le digas no quiero son bromas bienvenido bienvenido a todos los que van llegando gracias por nuestro contenido les invito a dejar nuestro like por favor son gratis gracias muchas gracias mayerlin perez dice hola nueva seguidora me manda dice un saludo todos los los están escribiendo mayerlin bienvenida al canal de guanacogé démosle la bienvenida al canal de guanacogé por favor a mayerlin yo también dice me he creado dice mercado central dice uno si voy dice número uno si voy dice San Salvador acá espero conocerte dice cuídate mucho yo soy barrio Santa Cruz saludame a todos los santanecos saluditos a todas las lindas gente de acá de Santa Ana señores como le digo mi hija mi hija señores ella es santaneca ella nació acá acá tiene el ombliguito ella en Santa Ana pues más puchica miren que que terrible es que aquí como yo viví aquí tengo un montón de amigos y todos son del fajo hombre pero me supieron aceptar porque yo soy filpense me supieron aceptar aún sabiendo y nos íbamos a San Par juntos al estadio claro a mí me dejaban en la barra de Cirque y yo iba para la del fajo grande payunco no buena o no el cubito bueno se mancha me da mancha ahí hay uva silvestre un dato señores el día de semana voy a hacerles un video de de trabajo de construcción porque nos ha salido una galladita y antemano agradecer a las personas por su confianza en darnos trabajo verdad creo que también en el canal hemos dado a conocer que nos gusta echar riata como decimos aquí y le haremos de todo un poco señores aquí no nos aguevamos lo logré agarrar ya se va por calle vieja mira por arce pero no notaste la muchacha que bien 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 amena pues socializa vamos a empezar allá donde otra muchacha también 22 22 hay más vieja que yo de andar vendiendo y tiene como 24 años oye yo que estábamos grabando no y le cambié el mango porque hay gente que se molesta es que aquí en la calle mi hermano aquí aquí trabajando en los buses es donde venís a aprender a conocer el montón de cabecitas de diferentes pensamientos a mí me ha salido gente cuando yo vendía libros de inglés métodos para aprender a hablar inglés señores una vez voy repartiendo yo solo andaba siete libros siete libros eran todo lo que yo andaba yo los reparto porque la gente lo vea y viene un señor y me dice que no no lo quería ver bueno cuando termino de hablar me dice mostrame uno ese que me dijo que no me dijo mostrame uno me dijo vale está bueno voy a recoger los libros y cuando se lo voy a dar para que lo vea ese no porque ya lo tocó otra persona me dijo dame otro no ya no ando varón ah pues no me dijo porque lo había tocado otra persona no era ni tiempo es más ni estábamos ni en pandemia ni todavía por eso ey mi hermano yo me quedé después puya mano y así son neta nos vamos a ir allá donde está el muchacho pero todavía no cuando venga el bus nos cruzamos pues no estamos asoleando tanto el bus ahí para o sea cuando hay gente ahorita no hay nada aquí por cierto era una de las zonas peligrosísimas allá abajito conocido como el mercado colón bendito día de dios que hoy ya está tranquilo venga como es así que si era que fuera nuestro amor de resistente porque como el de dejamos ahí va mira ella va para la frontera con guate espérenme alguna su fruta el chilito este lleva corrida de mano aquí todo puña todo buenísimo gracias voy a leer aquí gracias y car bienvenido como estamos brother no, todavía no, es que tengo que ir a hacerle una dirigencia también a la red del banco ya me voy a ir, yo a las 12 tengo que estar ya en el banco señores solo un ratito, por lo que quiero vender unos 20 dólares porque la verdad necesito entonces quiero vender por lo menos unos 20 dólares para llevar para la comida ya saqué el gas del carro, que también el gas, no es de agua el carro entonces y para llevar unos 5 pesos de frutita pues igual que ayer le gustaron las paternas caí bien ayer con la red, así que lo digo, caí bien las paternas, venían 4 y no me regaló ninguna ella se las comió todas y yo que voy a hacer pues o sea, Alex bienvenido brother Sonia Foster, hola Chely, donde anda feliz martes aquí andamos miren niña Sonia, en la bella ciudad morena de Santa Ana Santa Ana City señores, aquí andamos en Santa Ana bonito Santa Ana, que te ha parecido Barci, lo que es la ciudad morena para ser primera vez que he andado por estos rumbos bastante tiempo diría, más que todo caminando y en los buses vendiendo con tu persona pues lo que más me ha gustado es el clima, no está caliente si, está más fresco que en otras partes Don Luisito arriba, bienvenido Luisito saludos a su mami Don Luis, como estamos, bienvenidos si, es bonito Santa Ana hoy señores, video en la noche de Apuzunga no me voy de Santa Ana hola compadre si no conozco Apuzunga este día no me voy aunque sea la entrada tengo que llevar y también, que hola y también el trapiche el trapiche que ayer se lo decía por cierto, ahí en el trapiche, ahí en Chalchuapa ahí a la par cultivan berro mi hermano berro, el berro aquí se cultiva en Chalchuapa todo el berro que vea allá en San Salvador, ahí lo cultiva Fernando, bienvenido, ¿cómo estamos brother? B dice, hola Charly, soy nuevo de su canal bienvenida, B, B vamos a ver, pibos vamos, veníte pues esperen, no lo puedo leer ahorita este ya va vendido gracias papi, buen día si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina ya no me queda nada, para vivir la vida si te olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo, mi luto del recuerdo que bárbaro, no estaba solo, vamos a aceptar mejor ponga la prima que va solo buenas saludos de todas las personas, está calmado hermano así se ve, si todo tiene los niños, está calmado está calmado todo lo que le andas metiendo, doblada a la muchacha, así como a ella le gusta hay paciencia que tiene hermano si hay paciencia porque si usted tiene usted hay paciencia si hay paciencia con el ir adelante, verdad si, pero ella compró más que el rosadito le gusta a ella se le nota si y de Snoopy no lleva ah si de Snoopy compró pero esa caricatura la vio usted Snoopy de verdad no muchacho no hombre no yo Snoopy que año no había Snoopy porque Snoopy ya es viejo tenía como 7 años quizás yo como en los 90 no creo usted en Nickelodeon quizás si porque usted no tiene a lo mucho en los 25 exagerados menos que 21 imagínese no hombre está joven está bien uno que ya está viejito tiraba al perro comía las cucas pero no usted está joven a usted le favorece comprar un lapicito para ojos bien bonito por la compra del lápiz le va más a regalar un labial si pues uno nunca sabe que nuestro amor se acaba si nuestro amor termina ya no me queda nada a ver de donde la escuché la canción que se me ha pegado si ya olvidaste todo también tu pero bien buena onda el maitro le bajó un volumen le apagó la puso pero fíjate que no todos se los apagan y no todos los apagamos es lo que estás diciendo porque es que es lo que yo te digo vaya yo en todo lugar que andaba trabajando yo siempre he sido bien sociable con la gente y toda la cuestión entonces eso me ha abierto bastante amistad de puertas es más el cuate que para mí era como mi hermano de aquí de Santa Ana ahorita está se fue para el norte hace 15 días primeramente yo llegué conmigo porque con ese compadre te digo que aquí anduvimos hambruna y nos vimos a Guate también porque loco no se me quedaba cuando iba para Guate ahí iba conmigo vamos que le vaya bien bienvenido a los que van llegando señores así nos ganamos la vida enredamente mi hermano sin molestar a nadie pues sí es correcto a ver lo que era verdadero hola que tal no va bien la fruta aquí está la sombra y el naste de los hay que por él no se puede bajar la escuela bueno ahorita vamos a ir a Ciudad Real de aquí a La Cuchilla de La Cuchilla vamos a ir a Ciudad Real y ahí vamos a terminar en vivo falta como una media hora quizás una media hora estos son los urbanitos de acá esa es la ruta 9 hay buses chiquitos grandes aquí en Santa Ana esa es como una costa como una costa y ese es el especial de la Tudo que viene de San Salvador esos y aquí esta es la parada de la Guatemala así se le llaman porque aquí está el centro escolar Guatemala la verdad si no ese es como se llama si Guatemala el complejo educativo ¿cómo se llama? ah ya no se llama Guatemala oye la ex ¿y quién era el primero? después de la ex ah allá arriba están las letras pero ya no se llama Guatemala señores y este manía ¿cómo lo tiene? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es de acorre y de cuatro por el dólar dice ey esto señores es maní tostado ¿tenés que olerlo? olerlo recién tostadito esta onda es otro nivel señores ¿sabes? ¿por qué no te abunda el pisto? todo me lo ando gastando siempre ando comprando algo sabíamos que comer maní marañón semillas es como comer carne y lo mejor es que esto lo digerir más rápido que la carne trae las mismas proteínas que la carne es buenísimo así que usted coma semillas allá le venden semillas de marañón también semillas de almendras buena entonces usted tiene que aprender a consumir de eso porque uno ya cuando está ya grandecito así como yo la gastritis me molesta y me cuesta digerir la carne por eso es que yo casi carne no como solo cuando me dan pues que me invitan porque está muy cara va madre va que cara la carne a lo mucho de hueso digamos y a veces hasta el hueso no quieren la cara ya estuvo el día madre a la casa vaya a un culto una mañana a nombre a una sociedad de señora pero como no es que tardada y como allá abajo se hace la trabazón y que le pasó en la manita la fracturó a la botaron los chuchos usted tiene chuchitos pues a nombre la fregado pero ya no trabaja usted ya no que bueno que bueno es que así tiene que ser de veras yo cuando ya tenga 40 años ya no voy a trabajar ya no ya me siento cansado ya gracias por lo hermoso ya no me está joven todavía 76 hombre mire mi suegro tiene 92 años y se sube a los palos de coco a los de aguacate si hombre noventa y noventa y tres tiene noventa y tres años y de veras se sube no es broma hay un dios que no me deja mentir se sube al palo de aguacate para la mera punta es que como la gente en el campo pues vive diferente la vida hay que ser sincero imagínese que también por donde hay jocotes colena de verdad cuando me invitar a su casa a cortar jocotes cuando es de veras va es una propiedad que vamos a ir a cortar jocotes allá por donde estés corona a nombre así agarra mire pues que jocotes corona es calidad va se despedicia no hombre conmigo no si ahí como que una barra sola va a pasar conmigo chupando jocotes va a pasar todo el día esa es la no la de chachapa esa ahí me voy a ir yo nos vemos salú ahí me iba a ir yo pero no paró si no paró es que me vieron a mí por eso no para si y la y la las tostadas menos trabajo ya menos trabajo y la galleta es buena no es broma dos por el dólar de esa es la que ando yo en el carro si dos por el dólar sabes que me gusta la galleta que es la es rellena ajá y es suavecita mi hermano es suavecita no es como una que es dura y te molesta la encía esta es bien rica así miren un dólar buena cachada así la anda dos productos por un dólar y esta trae diez y diez son veinte galletitas las que te llevas si usted va al mercado así en el súper un dólar en el súper un dólar uno veinticinco es molsa molinos si es de molsa si es molsa es molsa bueno no nos están dando la propaganda pero igual son buenas son buenas son buenas buenas ahí viene el zapato en esta ahí viene la cuatro mire madre que le vaya bien besa 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 ¿cómo estás papito? vaya madrecita con cuidadito dale papi dale papi dale 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 que ya paró ey hasta es loco la platicona me jampó mira para irse en el bus es el primero si le acaba de llegar loco ya va oye ese bus va completito el bus ya va vamos a ver solo llega el revisador nada más apuntarlo y ya va de primas a primeras aquí no se tarda mucho ¿cuántos tenemos conectados Henry? los mismos todavía no pasaron de ahí aquí es que se nota si nuestro amor se acaba si nuestro amor termina 418 personas si es la ley bendiciones bienvenidas ¿cómo estamos? bueno Charlie hoy dice ay Dios mío Osmin Corea saludos brother ¿cómo estamos? si me ganaron el budgetaje en el tío hombre la platicona ahí donde les digo yo hay que poner buzo aquí en la calle hay que estar buzo señores porque me durmió platicando el vato no que la galleta que aquí calla y la galleta y la galleta y yo por subir a la madrecita se fue en el bus el vato pero igual yo no le voy a hacer nada Dios el que se encarga Eugenio Bordón Gavilán bienvenido me saluda ¿cómo estamos? Mario Martínez Charlie me llegues a gorra a mí me dijeron Charlie usted como le dicen el papá de los youtubers me dijeron a usted le queda bien una gorrita king es más no me mandaron una me mandaron tres king usted es el mero rey me dijeron no que no pues le dije yo si no me doy paja yo nadie me va a dar paja jajajaja pabuso tirin puso ahí es Andrea no podemos ir ahí es duro hermano para vender pero igual subele San Lorenzo San Lorenzo al río subele charchuapa charchuapa San Lorenzo y quizaya venga le charchuapa hospitales bájate 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 gracias papi estamos buena onda va solo no hombre hermano ya me aburrí andar chaleando y entonces si va solo no voy a vender en la charchuapa en la charchuapa aquí andamos señores ahorita esperando que alguna persona nos regale un pedacito de mango pero mejor si hacen las mariachis y no nos regalan nada me va a regalar no va a pedir deme uno usted muchacha ve como es verdad hay hasta un dios que todo lo mira un pedacito a la amiga le dio mejor y no a mi ahí tírenlo lo voy a recoger ahí tírenlo lo voy a recoger dios mío bien dicen se verán cosas malas te gusta cantar te madrugó dice el otro pues si me ganaron el mandado señores de todos modos ahorita no ganas de un trago de agua pues tiene agüita madre deme una agüita no tibia démela por favor es que la heladita es buena pero me queda la garganta dios me la cava gracias gracias mire y estos huevos usted huevos zomba la gente ya vayan que inventar los chinos va de veras charlix bienvenido brother como estás donde la vida no vale nada mi hermano gasta más de lo que agüero una gira bienvenida diga dice muestra le chale que trabaja dice en venta si ahorita con todo se lo va gastando de la venta no pues pero agua es necesario tomar agua es necesario adonde mister si así si cierto ahí está es bueno fan de fe bienvenido hola si me saludas soy llana como estamos llana maribel bienvenida buena compa dice saludos desde chile como estamos bienvenida maribel chupán dice me saludas claro que si maribel son suárez bienvenida buenas tardes como estamos esperemos me voy a amarrar la la canilla présteme la banquita para amarrarme la pata usted la banquita la banquita una papayita ahorita tan rica que es la bruta y cara que está ah 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 listo para comprarla si nuestro amor se acaba barón barón usted que vende barón vaya mire aquí el muchacho el vende dos barras de chocolate sólido por un dólar chocolate sólido este es buenísimo genial dos nosotros como somos vendedores el me da cuatro por un dólar a mí somos chero pues veo otro no hay después esos perros esto va que está calmado compadre hacia las cabales yo pensé que como ayer era 15 hoy va a estar bueno pero yo siento yo siento que yo siento que viernes probablemente sábado y domingo mira yo quiero que esté bueno el sábado y vale verga el día si el sábado es mejor sábado de hoy para ciudad real la mala costumbre del trago la mala costumbre botando el diablo queda la mala costumbre bueno ya viste para tomar las medidas cabales solo el diablo solo el diablo hay manos y de estas cuántas te estás tirando hacia las cabales fíjate que ahorita ahorita no voy a agarrar por abajo porque está tirando otra pero tu chosquita te las está llevando si tiene las 4 si veo 24 si es 18 6 6 por caja está bueno el exorcista el exorcista mira en esa moto duele las nalgas ahí la envidia como uno no tiene moto está hablando que no como duele y mi moto tiene uno no ah si mire yo le doy gracias a Dios en serio que yo nunca tuve un accidente en la moto nunca y el día que me vino a fallar me falló que no venía ni un carro cerca de mi de veras es que Dios a mi me quiere bastante la moto ah pero fue la vez pasada que te jodiste en la moto pero viste como me quedo si es que era hoyo si es como 3-4 años fue como no pues si como 3-4 años si no la cuarentena no duele un año como en 2020 2021 te lo hiciste uy pero es que aquí no hombre es que una de chalchuapa necesito yo a esperarla ya ya Dios por ahí yo no hago 36 y este negrito es bravo también es más derecho que el momo ah si es más derecho que el momo y el sacudo no lo he visto el sacudo yo al de la al de la 2-10 es uno que siempre uno se quita que siempre anda comiendo alguna bautada mosquitos sacudos como que le dicen como no así le dicen mosquitos a todos los los mismos por el que repitan hay cuando pagas y toda la otra saludar las que sí cambiaron el montón y todavía le vino montalverga a este la perra grabalo 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 subilo a Facebook subilo a Facebook subilo a Facebook y es que le dio le dio de la puta donde has visto pero mal despeculia de la puta donde visto de la puta y dice como que iba a tomar cosas y y ahí viene ¡Sogale! ¡Chachuapa! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Dale papi, dale papi! Gracias primo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papá? Hola, buenas Vaya madre Gracias Mamita, buen día ¿Cómo está? ¿Puede verlo sin ningún compromiso? No pica, no muerde Ya viene vacunado, ¿verdad? Ahí hay asiento, mire muchacho Ahí mire Ah, no se mira el niño Va bien cómodo, no se mira Que original cuando está pequeño va usted Pues sí Comer, comer y ya sabe que Vaya buenas Buenas Un excelente día para todos, ¿verdad? Damas y caballeros Discúlpenme, la voy a mire La molestia, la incomodidad No es esa mi intención Yo sé muy bien que la voy a ofender, ¿verdad? Incomoda Aburre, hostiga Usted podrá decir Uy Ahí viene otro chuchuluquero más Así le dicen ahora a los vendedores Miren, chuchuluquero le llaman ¿Sabe? En la palma de su mano Le he pasado a colocar Mire lo que es un producto de marca, ¿verdad? Un producto de calidad Si ya lo tiene en la palma de su mano Veamos lo que es la marca Mire, la marca es la marca abeja Una marca americana reconocida por sacar productos de belleza de muy alta calidad ¿Cuál es la diferencia de este lápiz a otro que usted puede utilizar? Primeramente, mire, el lápiz es suave Es cremoso Con una tan sola vez que usted se lo aplique Mire, le queda el tono que es de lápiz No tiene necesidad de estar más de pasar y pasar En su capuchón, mire bien Le trae su propia sacapunta Ya no tiene necesidad, mire, de andar gastando en una sacapunta aparte Le trae la fórmula waterproof ¿Qué significa waterproof? Protección contra el agua Quiere decir que usted puede sudar, llorar, mojarse el rostro Si usted prefiere El lápiz no se le va a correr, no se le va a derramar Ya le encuentra a la venta El precio del catálogo le está viniendo en ECC Y en Evela, 5.99 Aquí es publicidad Oferta, cachadita, como usted lo quiera ver Un dólar me cancela Hoy en día, las primeras cinco personas Que desean llevar el lápiz Yo le haré obsequio de un segundo producto Un bonito y un útil, mire Labial de la misma marca abeja Los dos productos se van a llevar por el mismo dólar Le gustó, mire, le interesó Yo voy a pasar por cada uno de sus asientos De antemano yo les deseo Que tengan un excelente día, un excelente viaje Y bendiciones, verdad Para todas y todos, que les vaya muy bien Son dos productos los que se llevan Sí, aquí se lo doy Ahí escoja usted el que usted quiere Mire Gracias Sí, hombre, ahorita Ahí agarre el que usted quiera Ahí abajo está el todo Abajo Sí, ese es nueve Menos fuerte lo quiere Este ve Ahí métalo, métalo No, lo voy a meter yo mejor Sí Es como rosadito Gracias Gracias Gracias, madrecita Ah, ya le di la pe Vaya Gracias Si nuestro amor se acaba Ahí agarrelo El que usted quiera ahí Gracias, mamita ¿Ese está bien? Gracias ¿Son dos productos los que se... ¿Alguien más? Señor ¿Cuál señor? ¿El de cachucha? Ya es dentro, madre De ley lápiz A ver que usted quiera Gracias ¿A usted le habla La madrecita de adelante? ¿A qué decían de una primo? ¿Me decían de una? Venga a sentarse Yo creo que ya no vamos a crecer Tal vez para los lados Dos por... Dos, tres Yo iba a decir ¿Qué duele? ¿Cómo están? Solo vagando Viven ustedes Va ¿Qué duele? ¿Por qué no le diga cosas? Lo sacó Anda pato, muchacho La envidia, va La cochina envidia, señal ¿Cómo están? Damele vuelta a la cámara Para llevarlo un rato aquí Bienvenidos Gracias ¿De dónde eres? Hola, Nase Bienvenida Y dedica Esa La tomatada Ahorita Vamos a leer Espérenme Venga Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Si nuestro amor termina No, a mí El aire acondicionado Aquí entra Es que este es Área acondicionado Ambiental Así Este no afecta Lo ecológico Bueno, mira Esta es una de las residenciales Que la gente puede venir a vivir aquí Maquiligua Maquiligua Llama Ecoterra Ecoterra Maquiligua Con condición Rodríguez Pérez Y falta Y falta El almuerzo Pura bastadera Este charlis La ganancia se va Pero yo me acuerdo Que mi madrecita Que paz de casa Me decía Hijo Si usted quiere comer bien Trabaje Me decía Mi trabajo Para comer Martín Reyes Saludos Como estamos A condición A condición Sopa de gallina De almuerzo Por eso Le podemos llamar Ah Ya vas a ver Sopor señores Martín Reyes Bienvenido Luis Si falta el gasto Del almuerzo Por la mañana No he trabajado No A mi lo que me molesta Bastante Soy franco Y no he comido La gran cosa Solo el pedacito El cafecito Con pan Que me estoy Bueno Un pedacito Porque aquí Es toda la quesadilla Y La bolsita El pepino Y el 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 maní Que ahí lo hago También Ahí lo hago No es que ya me los comí Aquí en este bus Cinco dólares Todo un profesional En la venta Charly Vamos Rebuscándonos Ya casi Quince años Tendrán La gran Aquí en la cruz A A A A A A Ciudad Real Señores Almero Cantón Real Una vez Una señora Aquí me dijo Este No es Cantón Me dijo Ay madrecita Le dije yo Yo conozco tu vida Híjale Porque aquí era un cafetal Aquí donde está Ciudad Real Era un cafetal Bueno no era ni cafetal Vos era ¿Cómo le llaman a esto? Aquí en la reina Aquí estaba ayer en el video Era un Charco Laguna Lodazal Era ahí Sí Y entonces lo que hicieron Fue rellenar Obviamente para hacer Todas esas caras Pero hay como Once o nueve Residenciales Son Que necesite Que quiten la sonrisa Y esa capacidad Para comunicarte Gracias De verdad Muchas gracias Sí ahí estamos siempre Te admiramos Echarle Dice De verdad Gracias Don Luis Ajo Kibit Dice Saludito Bienvenido Debes cargar Dice Dulces Se come uno Para que no Le arda la gastritis De vera Pero fíjense Que a mil dulces Casi no me gusta No sé por qué Y miren Es en aquí Henry Ni un billete Me ha caído Señores Pura chichuiza Pero algo Es algo Señores Los billetitos Están guardados No los quieren Es que mira Media vez Cambiaste Uno de a veinte Ya los de Dios Papá Hacia las cabales Por eso Que la gente No le gusta Cambiar rápido Los billetes Porque media vez Cambio un billete Comprando un dólar Está con un billete A veinte Cuando viene a ver Tres pesos Tiene ya Es tremendo Es yuca Es que está cara La vida señores En si la vida No está cara Está la misma De siempre Pero Los productos Están caros Y llegamos A Ciudad Real ¿Quién está detrás Bueno? Pues Lulia Si va a entrar Mira Aquí nos vamos a quedar Buzo Buzo papi Y no te va a llevar Gracias Gracias Ricky Póngale Póngale Ahí estamos papi Nos vemos Niña Sonia Muchas gracias Y gracias también Por el de ayer Niña Sonia Dios me la bendiga Brother Buena Ajá Si quiero Lleves esta Pues le da pena Andar enseñándola La Chocoya Dijo que Niña Sonia Muchas gracias Han American Hello Dice Sonia Muchas gracias Adriel Aguilar Gracias Niña Sonia El día de ayer También me mandó Un chimbombazo Niña Sonia Dios me la bendiga Ya había cortado Yo cuando vi Que cayó ahí Juan Dice Han Henry dice Para el almuerzo Ey muchas gracias De verdad Niña Sonia Lorena Anda vendiendo Y después Se va a un Balneario A Puzunga Si Pues si Bendiciones Dios los bendiga De multiplique Mi raza Como estamos Brother Uta ya le van a reventar Dice El oído A la chocoya Osorio Amaya Bienvenida Como estamos Gracias Sonia Hernández Por apoyar a Charlie Si Dios le multiplique De verdad Muchas gracias Señores Y aquí Señores Aquí En Aquí en la plaza Es donde venimos A guardar el carro Pero así De escondidita Verdad Porque La gente No me cobran Ahí Imagínense Pagar a parqueo Así como en la plaza Libertad Señores Hombre Solo parejo Trabajara Mi raza Buenos días Rodríguez Ya salió Para los panes Pues si Ahorita le vamos A ir a llamar A la señora De la sopa Ya van a ver Cómo se pone Ay María Sopón Y yo ya tengo Hambre Señores Sopón Y yo ya tengo Hambre De veras Sopa Que eres de gallina Va Ahorita vamos A ir a buscarla Porque por aquí La venden Pero allá Walter Le vamos A ir a preguntar Tal vez ya vino Si ya vino Walter Música Música Pum 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 Vamos a estar Hablando aquí Porque Pum 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 Los del circo Tiene música Ahí con todo Te voy aquí Con este alambre Henry Cuidado Madre A cruzarse Va a la calle Tenme la mano Pues Madre Deme la mano Va Gracias Corra Henry Corra Que usted No lo va a esperar Vengase Vengase Corra Henry Vaya Madrecita Vaya Que le vaya bien Solo en comer Piense Ya estoy viendo Echando Eres muy Vendedor Dice Gracias Muy buen Vendedor Gracias Por su Meía Bienvenido Dice Solo comer Piense Patricia Bienvenida Patricia Como estamos Bienvenida Buena Que bueno Dice aquí en España Ni siquiera eso Dios te bendiga Charly Gracias Nadia Me saludas Dice Cristiano Ronaldo Chuuu Como estamos Brother Bienvenido Chuuu Bueno Vamos a ir a ver Que va a tener La pelita De comer Y no ha venido Señores Hoy no viene Esta mujer Bye Fracasamos Háganme un favor Háganme un favor Deme el número Del sopón De los que venden sopa Aquí De gallina Y el número de Walter ¿No lo tenés? ¿Qué más que padre? El de la chelita ¿Tienes tan el grupo vos? ¿Vos no tenés el número de la Elena? Ah, espérate Yo creo que anda el de Walter No, yo no No hago el número Yo soy Comunicación Ah, no Y vos andas Vendiendo Andas firmando Las dos Las dos cosas Bueno Y usted cuando Se tiene que bajar ¿Dónde se tiene que bajar? ¿Y por qué anda? O sea O sea ¿Viene criticarme? ¿Viene a regañarme? ¿Y usted en las mismas? ¿O peor? ¡Pero te llamo a este youtuber! ¡Pero te llamo a este youtuber! Ahí vi que estabas en vida No lo vi a comer Mirado No sé En qué número Lo ando Ya que no sé No y y y y son amigos y 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 vaya aquí lo espero entonces cinco minutitos y y y y y y y se fue el audio se fue el audio señores pero de igual manera ya va a venir eso con muchas gracias a los que estuvieron acá y les vamos a grabar eso con y y y